Si queréis comprar monedas de FIFA 19 para hacer una plantilla lo más top posible, en la descripción tenéis la página más top del mercado FIFA Coin y con el código ABU tendréis un 5% de descuento Todo lo necesario en la descripción con un tutorial para evitar cualquier tipo de baneo Muy buenas a todos compañeros y bienvenido a un nuevo vídeo para el canal Ya somos 100.000 suscriptores, llegamos allá, así que muchísimas gracias a todos de corazón He leído todos los mensajes que me habéis dejado, todo, absolutamente todo, todo, todo lo he leído Así que de verdad, de corazón, millones de gracias, haré una especial y en serio, aunque no haya contestado, he leído a todos pero me ha sido imposible Hoy volvemos con la serie que tenemos cada domingo de ir mejorando mi plantilla poco a poco para ver que podemos lograr en FUT Champions Esta semana se me olvidó caer las fichas porque sois un normal y hemos cambiado totalmente la plantilla Totalmente la plantilla con los vídeos que habéis visto últimamente en el canal Tiene mucho que ver y la verdad que hemos hecho una plantilla totalmente diferente para probar cosas totalmente diferentes Hemos vendido prácticamente a toda la plantilla Así que si queréis que siga subiendo vídeos de este estilo, viendo en el canal como voy mejorando la plantilla y tal Lo único que tenéis que hacer es reventar el botón de like Seguid suscribiendo al canal a muerte para que sigamos creciendo porque aunque ya hemos llegado a 100.000 Simplemente esto es el principio de algo muy grande que se puede venir gracias a todos vosotros Y que me dejéis en los comentarios que os pareció la plantilla y que cambiéais vosotros de la plantilla Como siempre digo, vamos a empezar viendo la plantilla que subí la semana pasada para ver luego que es lo que hemos cambiado Y la plantilla que subí la semana pasada era esta Ya sabéis que dejé a Davinson Sánchez y a Uriar, los tengo intransferibles También este chico, el rojito que me salió a la recompensa de FUT Champions, lo quise utilizar Y Crespo que lo hicimos en un SBC, así que todo eso lo tenía que utilizar Y lo, bueno, completé el equipo con Banjik a 85 que sacaron el app y bajó un montón de precio Fabinho 85, Agüero a 89 que pasaba a MCO Kanté a 89 que jugaba de MCD con Fabinho Y arriba teníamos a Crespo, a Neymar Jr. y a Kylian Mbappé Un ataque muy, 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 pero que muy bueno ¿Qué pasa? Que Mbappé también va a sacar el app No sabemos cuándo exactamente, pero su precio ha bajado una barbaridad Lo he vendido como por 200.000 monedas por ahí Y ya estoy haciendo spoiler porque efectivamente Kylian Mbappé lo he vendido Esa era la plantilla que subí la semana pasada Y la plantilla que tenemos esta semana es la que vamos a ver a continuación Hay una barbaridad, una auténtica barbaridad de cambios Una plantilla totalmente nueva con varios iconos de titulares No solamente Crespo y algunos jugadores nuevos, como digo Que nos van a venir genialmente bien Estad muy atentos porque estáis viendo en pantalla la plantilla que subí la semana pasada Y vais a ver todos los juegos que faltan en la de esta semana Que son todos los jugadores nuevos Ahí lo tenéis chicos, fijaos porque hay, pues bueno Seis jugadores nuevos Se mantienen de Gea en portería Sigue siendo intransferible Lógicamente no va a cambiar a transferible Pero sigue estando en el equipo Aparte de porque no tengo muchas monedas como para cambiarlo Me viene bien este jugador que me tocó de los primeros de esta cuenta Vale, 162 partidos Luego tenemos a Davison Sánchez Que ya no es el intransferible Porque lo vendí para hacer el SBC de icono asegurado Y lo tuve que volver a comprar por 10.000 monedicas Pero bueno, sigue estando porque de momento no tengo monedas Para tener ningún central mejor Y Davison va bastante fino Luego tenemos por aquí a Uriel Que a mí me tiene súper enfadado Porque yo no sé cuándo coño se va a actualizar Ya que se suponía que ganando en octavos Se actualizaba El Tottenham le ganó 3-0 al Dormund en la ida de octavos Y debería de actualizarse Y luego actualizarse de nuevo Si pasan de ronda A lo mejor se actualiza cuando acabe la eliminatoria Y se actualiza un punto o dos Dependiendo si gana y pasa O si solo gana y luego no pasa En fin, no lo sé Pero me tiene un poco preocupado Mantenemos a Fabinho Que sigue estando Como veis nos falta Kanté Nos falta también el señor Kun Agüero Y aquí nos falta Banjik Y nos falta Chilwell Y arriba, pues sí Han tenido que decir adiós Tanto Neymar como Kylian Mbappé Pero tranquilos Porque los cambios que hemos hecho Yo creo que os van a enamorar bastante Y vamos a ir viendo el equipo El acompañante de Davison Sánchez Es un jugador reciclado Pero un jugador que ya ha estado varias veces en el equipo Que conoce la plantilla Que conoce el club Como es Davison Davison no, perdón Eric Bailey En su versión de la Champions Me tocó haciendo mejoras La verdad que me gustó bastante cuando lo probé Mejoró un poquito la carta base Y es un jugador que va bien Y de momento para cumplir con Davison Hace una pareja central Bastante interesante Bastante fuerte Bastante contundente Y bastante barata Que es lo que necesito En este momento Porque la verdad Que bueno Me pilla un poco regular De monedas En el lateral izquierdo Relacionado con el vídeo Que subí ayer a las 12 O habrá salido ya en tarjeta En algún momento Yad Vitei Para mejorar el equipo Y mejorar la plantilla Así que el nuevo jugador Es Carlos Enrique Casemiro Medio 89 Tiene una media muy muy buena Y está muy barato ahora mismo 131.000 monedas Ha bajado mucho su precio Así que le quiero dar una oportunidad Y yo creo que puede ir bastante Bastante bien Además dándole ese Perfect link A Marcelo Y completando el MCD Junto a Fabinho Vale De momento esto Lo tenemos bien ¿A quién tenemos en el MC? En el MC tenemos un jugador Que está relacionado Con el vídeo de Icono asegurado Que subí ayer a mi canal Si no lo has visto Te recomiendo que vayas a verlo Estarán en tarjeta Y que ahora vuelvas Y así no te hago spoiler De lo que me tocó Pero bueno Después de esta pausa Que te he dado De cortesía Para que te vayas a otro vídeo Podrás ver Que me salió brasileño Me salió MCO Y cuando yo pensaba Que era Ronaldinho En vez de una O Hay que poner una I Porque fue el señor Rivaldo Si chicos Me salió Rivaldo Yo pensaba que era Ronaldinho O Sócrates Pero fue Rivaldo No me convence mucho ¿Por qué? Porque no tiene Apenas pierna mala Tiene dos de pierna mala Los de filigranas va bien Todos los demás Los atributos me convencen La verdad Son bastante buenos Va a actuar de MCO Tiene buen pase corto Buen pase largo Cuatro de skill Tiene agilidad pasable Lo que yo le pido A un jugador lo tiene Pero esas dos de pierna mala No me convencen Un carasco De todas formas Voy a dar una oportunidad Voy a probarlo Y completa este medio centro Donde Fabiño y Casemiro Actuarían de medio centro defensivo Y Rivaldo actuaría De MCO De momento todo bien De momento todo magnífico Pero ¿Qué pasa? Faltan Neymar Y falta Kylian Mbappé ¿Y quiénes son los sustitutos De estos dos pedazos de jugadores? Tienen el nivel muy alto Pero intentarán Hacerlo lo mejor posible He vendido a Kylian Mbappé Y lo he cambiado Por un jugador más barato Un jugador Que vamos a ver Ahora mismo Un jugador Que aunque es más barato De Kylian Mbappé Una 50 mil monedas más barata De Kylian Mbappé No quiere decir por eso Que rinda menos Tenemos a Rian Mareth Y Eh no Perdón Sí A 87 de media 150 mil monedas Muy barato de precio La última vez que yo lo compré Lo compré Creo que fueron Por 230 O 240 Y lo que pasa Es que tiene 5 de skill Tiene 4 de pierna mala Y Eh Además es para mí Mejor que Mohamed Salah Y por eso he elegido a Mareth En vez de a Mohamed Salah Y la verdad es que está Muy a la altura de Kylian Mbappé Que si mal no recuerdo También tenía 5 de skill Y si mal no recuerdo También tenía 4 de pierna mala Además está el zurdito Le pega muy bien desde lejos Y juega por la derecha Para meterse hacia adentro Perdón Y pegarle al palo largo Así que De momento La plantilla Muy bien Hemos perdido monedas En hacer a este rival Bastantes Nos está costado Cambiar prácticamente toda la plantilla Pero yo creo que de momento Va bastante guapa Y bastante colorida A falta quizás De cambiar los dos centrales Lo demás Es bastante top Y ahora vamos a ir Al extremo izquierdo Porque si no está Neymar ¿Quién hay aquí En el extremo izquierdo? Bien Pensé Pensé claramente Poner a Sterling Muchísimas veces De verdad Lo pensé muchísimas veces Poner a Sterling Quedarme con Kanté Y poner a Rivaldo por aquí Para que le diera la química a Marcelo Kanté ahí en medio Donde estaría Casemiro Pado con química Y Sterling rojito Aprovecharos Como veis se actualizó Y ahora está A 89 Cuando yo lo elegí Me salió a 87 Pero Pero No me quería yo quedar con la gana De probar a un jugador Por la izquierda Es más caro que Neymar Y si no me mola Si no me mola Lo venderé Y compraré de nuevo a Neymar Porque digo Es más caro que Neymar Pero Pero El jugador Que tenemos Aquí Hoy Para el extremo izquierdo Es un jugador que quiero probar No es la mejor versión Lógicamente Porque no tengo monedas No es la de 90 Porque no tengo monedas Pero si es la de 87 Y en el extremo izquierdo Tenemos al señor Thierry Henry Icono Base El Henry Baby Con ese 87 de media Y 520.000 monedas Que me ha costado Que la verdad que también lo he pillado Un poco barato 4 de skill 4 de pierna mala Tiene agilidad Tiene buena definición Le daremos cazador O algo así Para que le suba un poquito El tiro y tal Y la verdad que yo creo Que es un jugador bastante Bastante interesante También veo que le falta Un poco de fuerza También veo que le falta Un poco de equilibrio Que la resistencia Ahí ni fu ni fa Pero bueno Lo quiero probar Y posiblemente Recupere a Neymar Si no me convence Que tiene ahí el link Con Casemiro Y con Crepo perfectamente Y posiblemente Recupere a Neymar Porque me parece Más competitivo Que Henry Pero quiero probar Henry Y quiero ver Que tal me rinde Henry Así que no descarto Esta semana Entre semana Algún directito Jugando Division Rival Probando esta plantilla Que me parece la verdad Bastante bastante tocha Como bien sabéis Yo juego con la 4 2-3-1 Que está por aquí La 4-3-1 Perdón La 4-2-3-1 Si lo había dicho Mi madre me estoy liando Una barbaridad Y el equipo quedaría Así vale Por aquí iría Rivaldo de Mceo Fabinho y Casemiro de Pivote Crespo de delantero centro Y Henry por la izquierda Y la plantilla Se quedaría así Las tácticas con las que juego Que siempre me las preguntáis Son las siguientes Pongo la defensiva Y juego con esto Vale Podéis parar el vídeo Echarle un vistazo tranquilamente Y ver Que tal Os va con esta Tática Vale Esto sería Prácticamente Lo que yo Hago In-game Y yo creo que el equipo Así se queda bastante bien Lógicamente hay que mejorar Los centrales Pero me he quedado sin moneda Y yo creo que Un equipo con 3 iconos Mare Casemiro Y bastante colorido Y bastante Bastante Divertido de jugar Seguramente Así que vamos a probarlo Durante esta semana Por eso digo que tenéis que estar suscritos al canal Para no perder absolutamente nada Y yo creo que puede molar bastante Jugar con este equipito Y que ha quedado un equipo Bastante Bastante Competitivo Ya os digo que no sé Si meter a Sterling Aquí en la izquierda Y aprovecharlo No sé si recuperar a Neymar Posiblemente recuperar a Neymar Porque es lo que más me gusta Lo que más me gustaba De mi antiguo equipo Neymar Pero de momento Vamos a probar a Henry Y de momento Esta es la plantilla Que tenemos actualmente Así que chicos Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya molado Espero que dejéis ese gran like Ese comentario Acerca de la plantilla De que os parece Que siempre os leo Si no os contesto Siempre os doy corazón Siempre Intento echarle un vistazo A los comentarios Y que lógicamente Sigáis suscribiendo al canal Para seguir creciendo Y de verdad De corazón Os lo digo de nuevo Muchísimas gracias a todos Por el apoyo recibido Muchísimas gracias a todos Por esos 100.000 suscriptores Un saludo Y de verdad De corazón Millones de gracias Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Hasta entonces Chao Chau 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 Chau